¡Buenos reclutas! Nuevo reclutas de mi comandante del equipaje Ahora que conocen mi tripulación Me quedan juntos en el sistema de equipaje Ahora you know my crew You can see that will be a very short end Hemos perdido muchos hombres valientes Por haber, you go, could be ahead We lost a lot of brave men May break me with ya But now with you all the recruits Pero que no podemos completar la tripulación Sube completar equipaje de trabajo Si desean solamente una cesta may que me haga Therefore, we need to start the training right off Necesitamos iniciar el entrenamiento ahora mismo Bueno, I'm recording Si no queremos otra tragedia We will not be wanting another tragedy Oh... Vamos a comenzar a entrar a la mano, Pirate Train begins now. Formación! Headed to the line. Vengan atención, everybody. You'll be doing this next. Presten atención. Vamos a hacer lo mismo después. Predea que somos más probablemente. ¿Sí? ¿Listos? ¿Preparados? ¿Ready? ¡Ahoy! 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 ¡Fuerzas por la round, paparote! ¡Ahoy! 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 ¡Pretro simple, sencillo! ¡Requensito! ¡Rostada! ¡Lectinar! ¡Veremos ahora! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos a ver, mi colega! ¡Oh!